Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la par Cartas de amor en el hall Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como el juntos a la par Nada como el juntos a la par Mil caminos desandar El mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par Sé su nombre, sé su edad Y su gusto es la intimidad Cuando un corazón se entrega Al mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par Y caminos desandar Y caminos desandar Con un corazón Como un corazón Nada como el juntos a la par ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.